Es impensable de que alguno de los actores que están presentes en la realidad política venezolana pueda quedar fuera. Y esa es una primera cuestión que uno tiene que tener muy claro, porque si hay vetos recíprocos, eso no va a funcionar. Y eso llama la atención porque uno piensa desde la perspectiva de un observador, ¿no? Y uno dice, bueno, pero Nicolás Maduro, ¿qué interés tiene si él es el presidente, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, está en la práctica, en el palacio de gobierno, mientras el presidente Guaidó, presidente encargado Guaidó, comillas, dice que gobierna, pero el que gobierna soy yo, dice que tiene ministros, pero los ministros son los que elegí yo. Entonces, ¿qué interés podría tener Maduro de participar de esto, a no ser que haya algún tipo de presión internacional para obligarlo a participar? La principal presión es la nacional. Es decir, no le podemos transferir el peso que tienen que tener los propios venezolanos de la crisis al mundo. Es la expresión del pueblo venezolano la que coloca la primera presión. Perfecto, pero eso ha ocurrido y nos vemos, por lo menos públicamente, por parte de la administración de Maduro, decir, ¿sabes qué? Parece que es verdad, la gente salió más a la calle, voy a tener que cambiarme y proceder. Él se mantiene igual. No se ha visto en un resultado de que Maduro no está fuera del poder, pero sí se ha visto en lo siguiente. El aparataje de la revolución bolivariana no ha podido meter presos a Aguadito, y eso es un dato muy duro. Maduro ha tenido que coexistir con Aguadito en la calle. ¿Por qué? Porque sería globalmente una situación compleja de detener a Aguadito, como tampoco Aguadito ha logrado efectivamente sacar a Maduro. Cuando están esas dos fuerzas enfrentadas y el cuadro es más complejidad y no se ve una salida, es donde uno dice, ¿puede ayudar la presión internacional? Y la respuesta es sí. Lo que pasa es que la situación internacional se ha tomado de diferentes situaciones. Creo que hay un cambio sustantivo que América tiene que pensar, es que ya el empujar una salida en donde haya acciones militares, eso no va a ir a ninguna parte. Correcto. Eso está absolutamente descartado. Por lo tanto, algunos países van a tener que rebobinar cuál va a ser la estrategia de apoyar el impulso interno, porque el impulso interno está. Los venezolanos quieren encontrar un camino en donde hay que sentar a los maduristas, a los chavistas que hay todavía chavistas, a los opositores en su distinta variedad. Es ese mapa, ese mosaico que hay dentro de la política venezolana, como bien ha dicho el ex subsecretario Riveros, que con ellos hay que sentarse a negociar, porque si una de las partes queda por fuera, la negociación pasa a ser legítima o ilegal. Bueno, Edgardo, le voy a plantear una pregunta que tiene dos caras. Por un lado, ¿considera usted que es un hito, como tal, que una autoridad como Michel Bachelet vaya a Venezuela en estos momentos, más allá de que Miguel Bosé haya pedido que fuera hace rato, más allá de eso? Es un hito. Y segundo, por otro lado, ¿qué le parece la posición que ha tomado nuestro país en esta materia apoyando abiertamente a Guaidó? Que es un hito no cabe duda. Eso lo refleja la alta expectativa que ha creado el viaje, no sólo por la persona de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, sino que porque está representando, reitero lo que señalábamos anteriormente, nada más y nada menos que la principal organización que existe en el mundo. Además, en un país donde el tema de Derechos Humanos no tiene un referente regional, porque hay que recordar que ya con Chávez y luego, precipitado por Maduro, retiraron a Venezuela del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos. Ya Venezuela no es parte del Pacto de San José de Costa Rica del año 1969. Por lo tanto, ni la Comisión Interamericana, ni menos el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos pueden actuar en este plano. Por lo tanto, la actuación de Naciones Unidas es ampliamente necesaria, y es por eso que se ha generado este cuadro de expectativas. Es un hito, sin lugar a duda que es un hito. Y el otro tema que usted plantea era el actuar de nuestro gobierno. El actuar de nuestro gobierno ha tenido no solo una sola línea. O sea, yo creo que, para serle franco, desde mi punto de vista, lo que pasó en Cúcuta fue un mal paso. Un mal paso estratégico incluso de las fuerzas que encabezadas por Guaidó, con apoyo de instancias internacionales, pero fue un mal paso. Yo creo que, para la causa democrática venezolana, eso significó un retroceso. En un momento determinado, el Grupo de Lima, en su conjunto, estaba también en esa misma línea. Pero, desde hace una semana, esta parte, ha variado su estrategia el Grupo de Lima, y se ha generado un cuadro más de convergencia con el Grupo de Contacto, en la perspectiva de que no cualquier salida es viable para Venezuela, no que cualquier salida es posible para dar certezas democráticas de lo que viene en Venezuela, sino que hay que buscar una solución política al problema. ¿Qué es lo que ha estado el Grupo de Contacto? ¿Qué es lo que en algún momento determinado también se procuró con esta iniciativa en Noruega, que desgraciadamente ha quedado paralizada? Pero creo que ha habido una variable, y si esa línea persiste, y el nuevo canciller, Teoro Rivera, que es una persona con una amplia formación jurídica, y además un político con bastante trayectoria, y que domina el escenario internacional, yo creo que la política exterior del país, que además es la que genera consenso como una política de Estado, es servir a esta perspectiva de una salida negociada y política en Venezuela. Ni Chile le puede poner el paraguas a Maduro, ni Chile le puede poner el paraguas a Guaidó solamente. El paraguas que la política exterior de Chile tiene que colocar es un paraguas para Venezuela, y en ese contexto hay que comprender las fuerzas que representan Maduro, las fuerzas que representan Guaidó. Y creo que el giro que se ha hecho al candidato al canciller, porque eso tiene la relevancia, no es solamente por esto, si el gobierno tomó una decisión política trascendental de cambiar el canciller, tendrá también que ver con el foco que se le va a colocar a esta política exterior, y es un paraguas que sirva para los venezolanos, de modo que a través de ese paraguas caiga la negociación. La salida de Venezuela de la crisis profunda político, económico y social que tiene Venezuela, es una salida negociada. ¿Negociada con quién? Con los venezolanos. ¿Aparada por quién? Por la comunidad internacional. Lo que no podría hacer uno es ir con un paraguas y decir yo con el paraguas de Maduro me voy a instalar en esta conversación, o solamente con el paraguas de Guaidó, porque no habría solución.